bienvenidos a un vídeo más de la bar hoy nos acompaña el pequeño y hoy tenemos unos trucos para aplicar en la peda verdadera uno de ellos primero es la manera de verte una cerveza porque siempre está la destapas así para sorprender a las pilluelas necesitamos una llave la vamos a picar y lo vamos a beber rápidamente el shotgun se viene el salpicón vamos a poner la botella de manera horizontal vamos a picarla y a beber rápidamente estás listo yunius yo estoy completamente listo es todo un profesional garganta profunda tú qué opinas no es un buen es un trucazo el segundo truco es quedarse sin antebras no no hay ni ser pendejos tienen que ver hacia dónde se tiene que girar esta madre exactamente entonces acá agarras es una botella de vidrio abre fácil chavos abre fácil no vayan a hacer la ganaron la que dices no abre fácil niños entonces estás viendo la morrita que te gusta ahhh 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 padrino le mandas beso al final le mandas beso pero si le tienes que dedicar como abraza la chela para que pues eres galán eres aquel abre chela apuntas y fuego fuego oye ese esa bueno eh ese ni no se lo sabían ese no lo pegamos en los videos pasados qué pasó chatos pues aquí un hack para ya sabes nosotros siempre esto es un canal educativo nosotros los queremos ayudar no preocupa ahora vamos a hacer un hack para para sacar dinero a tus amigos o en el bar en el bar podemos sacar dinero mira dinero ¿tú ya sabes el truco o no? no amigo a ver ahora te voy a poner aquí el billete ahora enseñamos trucos de magia ahora trucos de magia calidad para sacar dinero en el bar en el antro en la fiesta con tus propios amigos un rato saca el billete sin que se caigan las monedas sin que se caigan las monedas que puedes que puedes que puedes sopla ay cuanta puta magia que se me encienda la habilidad ¿sabes listo? si si hija de ese wey no puta madre así varios weyes le van a hacer wey no van a poder pero te voy a enseñar un truco como vas a ver el billetito bueno ahora también es la botella wey ese mas pones un neza un etza pones el billete te dices no pues te reto ¿no? así que no 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 pude yo no pude ¿y tú? ah entonces así sencillo con los delitos ¿sabes como lo haces? y ya le chingaste siempre para otros six ¿no? chingaste para otros six jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a lo mejor no tenemos monedas con una botella tú le vas a decir a tu amigo saca sácalo sin tirar la botella como tú vuelas no la quita rápido y vas empujando y de repente 500 pesos para retar a tus amigos sacarles para seguir para el próximo cartón para las próximas ches para mirar para cuatro que carlís para todo son los hacks para la vida ya sabes bueno el siguiente hack es de alto riesgo es para puro güey verga necesitas un cigarro porque siempre está cigarros para conseguir un chaval va a hacerle luego oye emprende su cigarro o me regalas un cigarro y la 10 y el máster seduccio entonces un cigarro un encendedor y un hielo previamente ha puesto en el dedo mucho estilo y sensualidad para tener un cigarro así es y tú le dices oye nena cuánto te apago este cigarro en el pulgar tú obviamente muy listo ya has tenido el hielo en tu pulgar para no sentir nada dolor y nada para anestesiar el dedo más que nada entonces ya que tienes aquí el dedo más que listo y preparado agarras el cigarro agarras el cigarro agarras el hielo agarras el cigarro agarras el cigarro agarras el cigarro limpias las manos y le dices tampoco no quedaste impresionada nena y ella agarras el traga fuego y de aquí al semáforo y de aquí al semáforo teníamos que hacer de dulce y quedó está quemado sencillo no está quemado todo todo aquí nada más está sucio te puedes comprobar y ella te va a decir ya fui a votar voto libre por labrador por el uñados o por el canalla ya que estamos en esas épocas ya andamos lavando pues de todo pues si de todo, así que ya sabes unos hacks, unos trucos para la vida para que quedes como un chingón siempre aquí educando si ustedes tienen algunos otros consejos por favor coméntenos estamos abiertos a sugerencias somos de mente abierta también déjanos un buen like van a estar apareciendo en nuestras redes sociales por ahí, ya aparecieron ya aparecieron, y suscríbanse al canal denle like a la campanita va a estar apareciendo un bonito tutorial para que vean y no fallen, para que una notificación cada que subamos muchos seguidores, pocas vistas entonces pónganse verga ustedes también, no man pónganse verga, no se la pongan en la boca nada más nos vemos en el próximo video y arriba yo, mi papá y la chola la chola la chola la chola la chola ¡Suscríbete!